Doctor Manuel Cueva, bueno, se está realizando todo un trabajo de su área que viene trabajando y mucho para lograr ya definitivamente que se instale la gente que está en un terreno precario, un terreno que fueron a ocupar. Es el caso de Virgen de los Lores, ¿qué ha pasado ahí? Porque vimos que se está construyendo casa pero que un señor se había... No, no, es un problema que uno respeta también el derecho de propiedad, pero en ese terreno expropiado del Virgen de los Lores ya se están construyendo las viviendas sociales que el gobierno en el marco de regularización dominial está trabajando. Bueno, son 133 familias beneficiadas, ahí en base a la planificación urbana que hizo el INVICO hay 110 terrenos, se van a construir 110 casas, las otras familias van a ser reubicadas creo que en el barrio Cormontaña o Santa Catalina, pero ya van a ir con las viviendas hechas, es decir, construidas. ¿Cuáles son los otros lugares que están siendo ya estudiados y que se está viendo? Bueno, nosotros acá tenemos en Capital 6 leyes de expropiación promulgadas por el gobernador de la provincia, así que se están construyendo en los barrios Quilmes y El Cocal, que también se hizo un acuerdo con Nación como el Virgen de los Dolores para que Nación envíe los fondos de los recursos para las obras de infraestructura y eso ya se está trabajando en esos tres barrios. Después tenemos el pendiente Bajo Galván, El Cocal y el río Paraná, que el INVICO ya está trabajando también en los censos y en esa planificación en los planos.